No se aparecen, men, ese caballi No, ¿quién hijo eres tú, Alec? Esta pequeña parte de mi vida se llama Ulises, men Me sentí una vez como me lo quedan una y otra vez Me sentí como me lo quedan una y otra vez, ¿no? Ya ves, men, ves que no es mi culpa Uy, uy, se pone buenísimo, eh Me voy a estructuras Salto, salto, salto Me voy a estructuras Otra vez Puta, otra vez el virus Vale, yo creo que aguantaría mal yo si me voy a estructuras Lo he puesto, men ¿Cuánto costamos? Ya cancelé ¿Qué? ¿Qué? Yo me voy a estructuras Ah, no, no, espéralo, voy a caer Hay casi dos melee En el éxito de medio Uy, ese rojo ¿Listo le cojan? Tengo el W, men Se procede Vale, esto está muero, esto está muero Eh, necesito mira, la estructura de varios, o sea, tenemos varios en la estructura, men Ya tengo mira por cuatro, pero no tengo un arma, men Puta, vale, cae más aquí Cae más en mi edificio, men Bueno, bueno, bueno Cuidado, cuido, cuido Cuido, cuido, cuido Cuido, cuido, cuido No tengo gasolina No, no tengo ni una mira, eh Entra, eh Ay, que bueno estoy ahora, eh La madre Mira, viejo, ahí tengo... Si no le pego a ninguno, están derripeados, men Voy a ir al edificio donde está... Al edificio... No, mi edificio no seguro se empezaba a partir aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En la estructura design? Sí, sí, en la estructura de mi edificio creo que hay gente No tenemos nada, men Oye, tenemos que irnos, creo, eh Andamos los todos bien, ¿no? A la colina, men, a la colina Sí, men, retirado a los 200 metros La colina, men No, qué juego ¿Dónde vas a estar a men solo? No, pues Si alguien me deja una mira, sería bueno Solo le tengo mira por dos Te mando un mensaje que vaya a la zona segura, men Hay un chereco por todos acá A ver, tengo ese chaleco por atrás de todo ¿Quién está conmigo? Ah, puta madre, es el men ¿El men? Hola, escuché el balazo a mi vida, men Desde que me viene Puta madre, tengo paso aquí Creo, no creo que sea el men ¿Para qué edificio de frente? No, edificio de frente no, men Si, si En el edificio de frente, ven No sé, men, yo sigo luchando aquí Cuántas AW, men No, no quedaron a men, pero no sé dónde Ah, ya, ven ¿Para eliminaron? Estaba en el techo, men Por mí, los cubren, los cubren, brother Dale, dale, dale No hay nadie Hay una pedicio de ocho por ahí Hay una pedicio de ocho por ahí No sé, tú Estoy así Y mis compañeros no hicieron nada, amigo Ahí está hablando el men ¿Lo escuchen o no? ¿Qué dice? Dice, le pregunto a otro ¿Te mataron? Sí, me mataron Dice, mis amigos no me ayudaron No sé qué Techo, techo, techo del edificio de frente Está asusto este perro Ah, me la veo horrible Eh, paso, 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 paso Solisius aquí, en este edificio Allá, por la izquierda, por la izquierda Me la veo horrible, me la veo horrible Piso, primer piso, primer piso Es un gran arma Quince segundos, quince segundos, men Vámonos de aquí Vámonos, men, vámonos Mi equipo no me quitó Algo, Shuyo Sácanse de aquí, me lo repito Uy, acá tengo uno, men Uy, tení de uno acá, chau, men Tení de uno acá, chau, men Mira por ocho, ya tengo allá Listo, soldado, sácanse de ahí Habíamos agachado, men Se estaba luteando el cuerpo de nuestro amigo Y voy a lutear el cuerpo también Y estaba agachado ¿Tienen alguna buena mira? Diego, mira por ocho Por cuatro, pero lo estoy usando ahorita Ya, 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 ya Uh, me pego, me pego Me han dado, me han dado, men Me han dado por la banda Puta madre What the fuck Desde el techo del edificio del medio Metete al humo, metete al humo Ulisse, baja, baja, baja Baja, baja Ulisse, baja Baja, ven, al humo, humo, ven Ey, pero es que me va a pegar Daí, está en el techo del edificio del medio Techo del edificio del medio No, edificio del... ah, sí, sí, edificio del medio No lo veo, no lo veo A ver, a ver, recupera, recupera Silenciado de la izquierda, del 130 Se tiró creo, creo que se ha tirado Lo viene corriendo Viene corriendo hacia acá Viene corriendo hacia acá Ah, sí, silenciado de la izquierda Y detrás mente, detrás también dispara Sí, sí, detrás mente Salcante aquí, salcante aquí, salcante aquí Salcante aquí, me en la zona Salcante aquí Dede, Dede, corrense, corrense Uh Ahí viene corriendo Ahí viene Dede, dale, dale Atrás nuestra mente Ahí viene, yo sé que es un perro Bájate Ya, no lo olvide La venganza me Por ahí, por ahí, por ahí Cubran, cubran, cubran Tierra el suelo, tierra el suelo Tierra el suelo, tierra el suelo Pasa cerca, pasa cerca Está tirado, tirado, es el perro De madre Puta madre mía ¿Dónde estaban ustedes? Estaba atrás de ti Estaba atrás de ti, dándole ¿Por qué crees que le has noqueado? Espérame Que asaque ¿Qué? Puta madre mía Me curo, me curo Te veo como mil palas de AMWM AMWM AMWM, ala, te va a tan ser el nombre Eso que sea AMEN La cosa que tengo la pala Eh, mira ¿Alguna mira? Eh, te puedo dar una Ah, no, 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 no Ahí te va Puta que pendejo Gracias amigo Toma, toma, toma 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 Ahí te tiro No, gracias, gracias Por mucho es mucho para... En 400 metros Si, vamos, vamos, vamos Y casi que nos va a tocar nadar, men Uy, se va a quedar en el agua, otra vez Ya saben, Ulises primero No, no, no Ya ando en el casco y el chaleco ha tocado, man Ulises vino y lo mato como sin nada, aún A los otros avales siguió parándole ahí al men Vino y paga, un plomazo no lo pego Ah, madre mía, que se ensalado, men Puta, ¿Dónde están? dice No, pero no vine, al menos lo vi así sin vida, así nada No, no te... por eso yo le dije que cubran ahí, cubran ahí, porque justo había dejado un men por ahí, me están corriendo porque me están pegando dos Por ahí está, men, porque yo también hace rato le estoy diciendo que no fuéramos, men Ni por ser gracias a... Ni por ser gracias a... Y como vi los dios de que... de que había looteado al men y el men estaba en el techo Al que había encontrado rachado dije, apoya que están limpios los techos Si, que se puse que están en perra aquí No lo sé, trigo Si, men Pasamos nadando allá Pero estamos allá Vamos allá todos y nos vamos Desprotegido y aún usaron Ya saben, no es el estilo del firme, men Ya saben, ya es mi firme Creo que ahora estamos solos en esta costa, no sé No, pero... Veo uno nadando ahí Veo uno nadando ahí Veo uno nadando Estoy debajo del agua Si, si, solo salgan a respirar nada más Nada más de 200 metros, men Ulises, no te vas a tirar un pedo, punta Te muero de la firme, ¿eh? Vas quedando faldo, men Te llegan directos Ya madre, en esto me acuerdo de una misión de Super Smash, parece O de Mario & Paris Están aquí nadando Uy, vamos a estar en frente a Colina En frente a Colina Vamos a estar ahora No respira ahí otra vez, men Esto que nos loquea aquí Oye, Razi, si te loquean aquí Nada, después de morir ¿Mueres así como a menos matado? Ah, claro Realmente tenía compas, este... Diego, sabía Pero mueren en la confianza Oye, mi men, esta caja de la izquierda es el men que has matado? Eh, creo que sí Está legisísimo esta caja Uy, me disparan, me disparan Me disparan, me disparan Si, men, si, me salió la marca, pero estoy limpado el agua ahorita Hacemos el agua Yo también, yo también Bajo el agua, men, bajo el agua, baja, 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 baja No se expongan, eh Se van a respirar nomás Hacemos el agua, no, no, no No, no, no Si, justo frente a nosotros La rock está en la roca La roca está en la roca Indica ahí, por... Por N, más o menos Ehh, por... Ya no tengo el sitio Yo creo que ya me aviste, me aviste el perro Eh, si iban a la pelota, salimos todos juntos para que no sepa quien dispara nada Ya, ya, lo bloque, lo bloque Venga, buena Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, vengan, vengan ¿Dónde me? ¿Por acá? Ah, si, este Alex que tiene complejo de cabra, men, siempre sabe por donde subir Le tiro lo de acá, le tiro lo de acá Dale, dale, que todavía no me cuente, eh Le tire, le tire, le tire piña, le tire Le tire, le tire Puta, le tire, le tire No, no, pelea, no sabía donde está, pero Le tire, no, man Proteja la espalda, su espalda proteja, man Toma, de la espalda derecha De la espalda derecha De la espalda derecha ¿Me la volé? ¿Dónde está? Cuérame, cuérame, estoy subiendo Voy a subir, estoy subiendo Sí, abajo, está abajo, está abajo Buena, buena, buena And on fire Cuidado Eh, cómo ha subido, men, ayúden Cómo ha subido Ah No, no me dejen No me dejen No, loco Corre, sube Puta madre, creo que vamos a encontrar una construya, men, y todavía no me cuenta ese men Ulises, Ulises, cuidado, por ahí está, men Está muy bien puesto aquí, men Muy bien puesto, estamos aquí Men, voy a buscar aquí por donde está el men Porque todavía no me ha contado Capito Cuidado Pistola, pistola, pistola Debe estar agachado, cara Debe estar agachado, men Por aquí, más o menos Ahí está su caja, ahí está su caja, ahí está su caja Ahí está su caja, ahí está su caja Daño Bueno, yo no me doy cuenta si me contó, la verdad, pero no me ha salido ahí Voto, mírame por lecho acá Eh, 40, 40, 40, 40, por la casita Y... Vale, le envío a los dos Loque a uno ¿Son varios? Si, son varios, men Son tres, son tres Ya, elimina uno Elimina uno Lo que es por ahí, al otro lo voy a rodear Lo voy a rodear al otro A ver si lo... Ven, no se confíen, eh Loque a, loque a, loque a La casita, la casita Si, la casita hay otro Ese es men, es el men, es el men ese ¡Wuuu! ¡Wuuu! El movimiento lo agarré, men Bueno, bueno, bueno Yo creo que era el men que lo estaba esperando, men Genísimo Ya estamos, estamos ready, creo Si men, no me ayudaban Me encantó su nombre Erick el cara, le ha quedado Mike Max Otra de Franco Otra de Franco Dale, dale Qué plástico, yo no voy a... Qué terrorizante, eh ¿Qué te voy a dar? No, no se, pero ella es que tal vez de noche, ya Acá después, ya no parado Acá son las 1, a mí A tal vez de noche, ya A tal vez de noche, ya no parado Es chacera Que procede entonces Que ya le... Un franco o... Un franco, o no sé, una clásica y otra mala Es, es sábado y el cuerpo lo sabe O ¿Por qué no lo mejor nos vamos con el clásic, que ya por último cerramos con un franco ya? Ya, dale dale Por si nos mata, men Igual, igual Igual, igual No, Sanjo no brother, Sanjo no Que cobarde, que cobarde No, tengo miedo ya, man, que carro es tu madre Vamos a caer, si es que toca Sanjo caemos en el centro de todo No Dale, dale Estoy viendo la foto del Marfil de hoy día Cagado Se cagaron de risa cuando se ha detectado una amenaza Se ha detectado una amenaza A ver que mapita nos trae ahora Air Angel Air Angel Uy en base No se como podemos ganar si es que venimos de ganar una de francos Una guerra En base podemos caer a Miren su minimapa No, no, acá miren Ahí Ahí no, vamos a la base Air Angel 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 nos vamos de frente a base militar ajá, si si vamos a caer alto en el puente puente de ahi nos vamos a joder puta que pendejo también si no me ayudaron ajá, si y el mig en el techo esta no veo el carro no veo ninguno no veo carro carretera nace una moto nada mas voy por la moto nada men ni un carro si una moto cojela cojela anda vamos a buscar un carro no hay carro brother no hay carro brother no hay carro todo esto en la cochera cojela puede ver en la cochera donde va alex puede ver ahi un carro no veo ni pero no veo ni tengo uno tengo uno no veo nada no veo nada por aqui tenis 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 인가 no hay tff vamos a dar este virus no virus le voy a reportar es un virus eh no veo que no hay si si estoy llegando que estamos lejos Casi he llegado de full usando un carro Ya tengo carro Vamos rapido, vamos rapido 3 minutos, 4 minutos en realidad Pero van a acercarme Acércate al mes, muévete, no te quedes carajo Pítele, pítele, pítele Pítele, pítele ¿Es una flaca? No, chico, chico ¿Es Peter Pan? Es hombre, me Peter Pan Yo creo que no vayan a hacer control No, no vio Hijo de ballesta, puta No vio otra cosa, bro No vio otra cosa Dale, venga, corta el camino, como sea Dale, dale, dale ¡No se quedan ahí! No, no, no Se quedan bugeados Jajajajajajajajajajaj- Corro, corro, base, cortro, base Dale, vale ¿Había un bogue por acá? Yo creo que la estructura de служba, eh Sí, de Kiki de media ¿Hoy tantas balas, KinoNi? A ver que venimos por aquí, Beto No hay nadie, no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Bueno, tengo Alem Alem Que bueno, para el coche Me decía, tipo, grabó tu algo Uy, pero tenemos coche de regreso, ¿eh? Sí, tenemos coche de regreso, Alem Alem, ¿eh? No hay nadie No hay nadie Vamos a los edificios de frente Nadie ha venido, yo creo Uy, estructura Y los edificios en medio, le dije Ahí iban, sabiendo, vengalas otra vez Vengala, procede Ese es Hackman ¿La tira? Sí, de regimen Pero tíralo ya, tíralo ya, men Queda un minuto, ¿no? Tíralo ya Pero vuelo, vuelo, vuelo ya Compensador No hay nada No hay nada Acá Tíralo, tiene la idea A por 2 Uzi, como siempre seguramente van a ir la O-G y la M-14 Uy, mira por 6 y les da una R Una chile por 3 Uy, de lujo, uy De este cabeza No hay nada Tengo de pelle, me diste, que f*** Cuidado, men Cuidado, men Estoy lejos yo de ahí ¿Escuche disparos? Sí, sí, sí Pero te digo, no escuché usted, entonces No 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 no, uff Casi, men Men aquí de repente están cosas rodeadas ya Cuidado Uy, ven donde esta? Uy, ven en el carro Uy, ven en donde esta? Uy, ven en el carro Quiero intentar restaurarte Eh, la zona, eh Uy, ven, 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 ven Ven, ven Dale, ven Alot, ¿es ese edificio nada mas? Alot, ¿es ese edificio nada mas? No, ahorita solo en este Solo el techo nada mas del otro Solo el techo nada mas del otro Si, Carmen y balas y todo Uy, que rico Eh, el medico y la MK14 La de la MK14 Ahí voy Solo que voy a dejar una mina de Kirmen Que voy a llevar una MK14 La quiero, la quiero La marco, la marco, la marco I got supplies Eh, veo un buggy Pero para dos personas mas eh Pero ahí estamos dentro, Mike, no Bueno, ahí estamos acá Ah, si, estamos entrando, estamos entrando Ah, si, estamos entrando, estamos entrando El medio, cerca, cerca Cerca, cerca Cerca, cerca En el... donde volcaron el carro Al lado había unas casas, ¿se recuerdan? Lo habrá matado un bot? Lo habrá matado un bot, no creo, no No, 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 un argentino ha sido, un argentino No, 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 no A ver, por usted como no vete mierda ¿Cubrimos al todo el tiempo? Tal vez vienen en carro No, 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 no Voy a hacer altura, eh, voy a hacer altura para cantar Tengo buena mira, eh Eh, estoy acá a matar el este Turo Eh, necesito algo, necesito algo, este... Rifles de un tiro o cualquier cosa, no Tengo buena mira Voy, voy, voy a estructura, eh, voy a estructura Eh, vengala, vengala, tengo vengala, tengo vengala Tengo vengala, eh, tírala, tírala, para que venga, tírala para que venga Tira y te subes a la estructura Tírala, eh Tene Me gustó la regla Tengo Qt en a h h h h h h h h Tengo, tengo, tengo un precio, tengo un precio Tengo un precio ¿Te sobro o qué? Si, que me sobra No, déjame ahí, me descácalo, por fa Hay un grupo de h a h 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 El edificio del medio El edificio del medio Vuelve el edificio del medio, digo ¿Tiraste, tiraste este virus? Si, 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 ahí cae, ahí cae Ahí cae ¿En dónde? ¿Dónde seas tú? Si, 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 muy bien Ahí cae, ahí cae Si te viene A2, AW, me avisas De repente se cayó la música, ¿o qué? Sí Ah, sí Están en break Están en break, man Listo, terminado, ¿sabes qué? Vamos a las casas de... Uuuuy A ver Es que tienes la de médico, ¿no? ¿Alex? Si, yo tengo la de médico Acá hay una de médico Sí Cogela y bótala, bótala Cogela y bótala por otro lado Yo lo voto esta ya, yo lo voto esta Ok, no hay algún chaleco en algún caso por el pobre Lizeth Hay una camisa, mi camisa roja, un casco a nivel 2 y un chernico a nivel 2 Seguimos estando dentro, creo que quien pasa se va a cerrar Eh, carros, 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 vienes carros, vienes carros, en 265 men 265 No, no lo veo, no lo veo Cuidado No viene, no viene a juntarme, nosotras, nosotras, agrupes, agrupes Uh, mi hermano por la espalda, por la espalda, por la espalda Creo que puedo de este, creo que puedo Ya está fuera, está fuera el pod No, ye ye Porque, edificio de centro, edificio de centro Ah si, edificio de centro! Neuro, Neuro, Cuanto son? V哈哈哈 Son 4, son 4, Vam on Mat Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Joder, me dispara, me dispara Vámonos 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 Ya sé, ya lo sé Maricuete Bueno Vamos a la montaña Vamos a la montaña y los campeones Edificio, edificio ¿Qué? ¿Cuál? ¿Medio? Si, si, si Vale Retrosa más, retrosa más, retrosa más Que vengan, que vengan, Igor Más, más, retrosa Madre, qué cobarde, me siento subiendo, man No, güey Es un soldado que huye Sirve para otra batalla Puta Estaba en los tejados Fíjate los tejados, dale Si, segundo piso Y había uno en el primer piso también Hay una torre allá ¿Qué tal si vamos a esa torre mejor? Si, si, puede ser, ¿Tan sonado? Si Si, si, están sonados Acá, acá en 200, en 200 Eran cuatro, eran cuatro, fíjese El droga palo, usted Venga, vengan, vengan, vengan Comenzaron el Fuego con Me dejaron leo el otro, del médico Ah? No, la bote La bote por ahí Esa es la de México Eh, mas o menos Ya siento que no me van a ir a saltar conmigo Acá hay buena mira Es para... Ahí se está, anda Eh, le venía a saltar, ven Venía a saltar, dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Dónde sale? Está reviviendo ese amigo Ahí ya Están bloqueados, ven Tengo mira por 8 Tengo mira por 8 acá Tengo mira por 8 acá Voy, voy Ah, le necesito que venga, ven Elimina, elimina Elimina, elimina Su patín se fue, su patín se fue Ay, detrás de mí, detrás de mí Ya lo veo Se tira, se tira, se tiene perna Se tira, se tira Se tira, se tira Se tira, se tira Se tira, se tira Eh, le despiste del frente El otro como le despiste del frente Ya claro, claro, es del frente, el otro del medio Y el otro del donde siempre Por acá, por acá Se estaban cubriendo por ahí, eh Por ahí se estaban cubriendo más o menos La ni a saltar Ven, yo quita como una viciar también, eh Vale, vale Si en caso nos vienen a saltar, ya tú estás ahí Cubre espalda, eh, cubre espalda, eh Cubre espalda Cubre espalda A ese que lo eliminaste, ¿dónde estaba? Estaba acá, en la terraza de aquí Lo estaba reviviendo Siento que, que él lo reviva para que se cure Y ahí recién agarrarlo en Fraganti Ven, viene, viene, viene Vienen al asalto ¿Dónde, dónde? ¿Por aquí? ¿Dónde, dónde? Lo marco, lo marco Marca, marca, marca Por ahí, por ahí Por ahí ves tú uno Sigue avanzando, sigue avanzando Sigue avanzando, está ahí El contenedor azul, está Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Le di, le di Le bajé, creo, el chaleco Puta madre, no veo ni mierda Me va por otro lado No me siento optimo aquí Oh, veníte aquí conmigo, eh, men Yo sí tengo que sienter Vale, voy, voy, voy Pero la pura es de... Lo piso de ahí, de arriba Uy, qué es el... What the fuck Casi me mato Curé, curé Quédate, me cagas Dale, dale Está controlando, está controlando la zona, men No, pero solo se queda o qué Eh, son dos, son dos Vía dos, eh Vía dos Cubran, cubran, mientras me curo Venía de saltar a otros patas, no A Ulises, estaban apuntando para aquí Creo que lo vieron a Ulises, sí Sí, a mí me empiezo, creo Por ese es que venía para allá Mira, ven al contenedor azul, al de los estén disparando Ahí está Ya, 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 ya vi el contenedor Eh, ya vi el contenedor Eh? Han rebotó la bala, del otro lado, men Deee, han rebotó las balas, eh He visto que han rebotado las balas, eh He visto que han rebotado las balas del... He visto que han rebotado las balas del campo, acá, 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 cerca, ah ya saben para ese es el desprotegido que arriba aún yo me quité abierto para toda la fase, por ahora creo que vengan a ver por aquí ¡que! ¿como? ah! estás arriba ¿no? vine arriba estás no me salió el mei nunca ¿no? ¿pero que no? era dos ¿eh? ¿esas habia ido para el chame? ¿Quién? ¿Qué hago, virus? Si, se habla Se ha venido ¿Quién mira para mí? ¿Quién mira para mí? ¿Quién mira para mí para esa casa? No veo nada, yo no veo nada Toma, se va a cerrar en base Puta madre Esto de no saber dónde estar me da cosas ¿Qué pasa, eh? Aquí ando de caco por uno, me gusta Ya vale, vale He visto pasar una sombra aquí Si, 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 confirmado, confirmado Y hay alguien Ya Acaban de venir todos, vengan, acaban de venir todos Acá se ha cerrado la zona Va a ser un militar, se va a poner caliente Si, si Madre lo que... Confirmado, me, que está ahí ese perro Pues no sé si es el mismo del control Mira, agacha la cabeza, agacha la cabeza, agacha la cabeza Madre, que bien, por mí Van a venir por todos lados, men Por todas las van a venir Era para hacer control con esto, el médico, men Están saltando, están saltando Están saltando Los que has visto Ulises, creo que son ellos, ¿ah? Creo que son de los que están ahí Sí, pero no sé si es el mismo del controlador Yo creo que eso lo escuchó que dije Ulises, te haría el rector Mira, mira por tu espalda, virus Nosotros estamos cubriendo ahí, no hay nada No hay nada Eh, sí Ventana derecha Edificio donde siempre Lo vi No lo veo Eh, segundo piso No lo veo No lo veo, men Pero lo vi, lo vi Sí, sí, quieres pasear por ahí Debería uno, usted, vigilar la estructura también No voy a hacer que por ahí Se haya ido uno de ellos A ver, yo me llevo el sustento A ver, yo me llevo el sustento A ver, yo me llevo el sustento No hay nadie, no es que se vamos a ver A ver, está bien Dene, yo tengo que ver por eso No se me entiendes, por la espalda estamos bien en peligro Agachate no No Ufff Desde allá, desde el edificio de siempre Me ha robado toda la bala, me ha robado toda la bala cerca No la veamos Exactamente no se de donde, pero 335 es para nosotros Eh, voy a marcarlo, voy a marcarlo para tener una referencia El edificio de siempre caemos Dale, dale Ufff, a penita estamos aquí Cuidado, cuidao virus Por ahí, de tu lado, de tu lado Conmigo no, conmigo no Hay gente aquí, eh, me lo veo Eh, lo veo, lo veo Venga, escucho, paso de repente aquí Paso, 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 dale Dale, paso, atrás Cuidado, atrás Cuidado, atrás Le estoy dando, le estoy dando Puta madre Rebocado, men Rebocado, men Rebocado, men Me dieron, men Uy, me vinieron a saltar Uy, me vinieron a saltar Uy, me vinieron a saltar, Ulises Ahí están adentro Ay, me noqueo Puta madre Uy, men ¿Cómo llegaron tan rápido? No sé Pero bien te decía De que por ahí iban a venir, men Uy, lo resultó por ahí Ya andame, men Es que venía una patrulla por atrás, men Tenía en fila india, men Ahí los tiene virus, mira El virus, me Dale, dale, virus Es solamente el que nos noquea a nosotros El que entró Acá, es que no, no tengo, men No tengo visual de adentro No, a los que están aquí abajo Dale, matalos Ellos son, son bots, creo, men No, no son bots No, no son bots Somos sus compas Si Ah, que si? Si, men Acá tengo, men Le dieron Le dieron Le dieron Le dieron Le dieron Le dieron Si te dije, revisa atrás, men Puta madre Campeón Sultó ahí, men Ya Si, men No, yo tenía otro, man Nadie había les decía por la trama, a venir Acá también tenía varios, yo estaba rodeado también Me estaban apuntando a mí también aquí, ¿verdad? ¡Sul! 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 ¡Sul!